Bueno, yo tengo que hablar de una reunión que hubo ayer del Partido Republicano a puerta cerrada con votos secretos en que se oyeron gritos desde afuera y es que el debate era en torno a dos congresistas, dos representantes una Liz Cheney, la tercera en jerarquía de la Cámara de Representantes del ex vicepresidente Dick Cheney, que es una mujer muy importante del partido, representa al estado de Wyoming y la otra, una nueva congresista que está generando una grandísima controversia se llama Marjorie Taylor Greene de Georgia En esa reunión, Liz Cheney estaba considerando votarla del puesto de liderazgo porque en la votación sobre el juicio político al presidente Trump ella votó a favor de enjuiciar al presidente Trump dijo que nunca había visto, que había sido gravísimo que un presidente incitara a la violencia el 6 de enero entonces una de las votaciones era si ella se merecía seguir siendo parte del liderazgo del partido la votación para mantenerla en el puesto fue de 145 votos a favor de mantenerla en el puesto 61 republicanos votaron a favor de quitarla del puesto por haberse ido en contra del expresidente Donald Trump si ustedes se acuerdan, solamente 10 republicanos votaron a favor del juicio político a Donald Trump hay analistas que dicen que como este voto fue secreto, pues más se atrevieron a defender a Liz Cheney otros dicen que simplemente defienden su derecho a tener una posición controversial para el partido y que ha sido una líder efectiva y por eso decidieron mantenerla en el puesto sin embargo, pues es mucho el análisis que se está haciendo en torno a esta decisión de mantenerla en el liderazgo aunque está en contra del presidente Donald Trump del otro lado, Marjorie Taylor Greene esta señora ha sido, ha generado una grandísima controversia porque es nueva, porque está a favor del porte de armas está en contra del control de armas porque ha tenido en sus actividades en medios sociales ha defendido un grupo que se llama QAnon que es un grupo vinculado a una cantidad de teorías de conspiración por ejemplo, que vincula a los demócratas con grupos pedófilos ha cuestionado si un avión le pegó a una de las torres le pegó al Pentágono, perdón durante los atentados del 11 de septiembre dijo que los traidores al país deben ser ejecutados y que Nancy Pelosi es una traidora todo esto lo dijo antes de llegar al Congreso y pues ahora que se han conocido todas estas cosas que ha dicho la señora pues entonces los republicanos estaban considerando si sacarla de varios comités en los que ella está es un miembro activo uno de esos comités es el comité de educación y ella por ejemplo cuestionó si sí ocurrió o no ocurrió la matanza en una escuela en la Florida, en la escuela de Parker y estuvo incluso hostigando a un joven sobreviviente de esa masacre que vino a Washington a hacer campaña a favor del control de las armas ese video se ha visto y se conoce según la reunión de ayer Marjorie Taylor Greene pidió perdón por haber hecho esas declaraciones antes de llegar al Congreso y los republicanos decidieron mantenerla en el cargo aunque el líder del Senado el líder republicano del Senado dice que comentarios como los de la señora Greene son un cáncer para el partido y están destruyendo al partido el líder de la Cámara de Representantes la mantuvo en el cargo sin embargo hoy se espera que la mayoría de la Cámara de Representantes el pleno de la Cámara de Representantes con su mayoría demócrata pues vote para votarla de estos comités incluyendo el Comité de Educación especialmente por los comentarios sobre que hizo sobre Parkland Marjorie Taylor Greene ha dicho que a ella la respalda el expresidente Donald Trump entonces lo que están diciendo muchos analistas es que estas dos mujeres una en contra de Trump la otra a favor de Trump y la pelea a gritos en una reunión a puerta cerrada simplemente está mostrando las divisiones tan profundas que hay en este momento en el partido de oposición es lo que tengo por el momento ahora regreso contigo al estudio que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos muy buenos días Cristina agarrón en el Congreso de los Estados Unidos y avanza el juicio contra Trump y el voto republicano es decisivo porque la mayoría que tienen que conseguir en el Senado para condenar a Trump exige que varios republicanos un número importante de ellos voten contra Trump ¿qué va a suceder? de todas maneras ya se sabe que hay controversia contradicción puja enfrentamiento en el partido republicano la derrota suele traer fenómenos como ese en la victoria es muy fácil unirse en las derrotas se pueden encontrar muy fácilmente los rastros de las divisiones y de las contradicciones en un partido o en un grupo cualquier de las gemborraciones no se han cumplido qué tal se han cumplido en las desglavinenas